La comunidad internacional no debe ni puede abandonar al pueblo haitiano en este momento en que los niveles de inseguridad lo están llevando a su autodestrucción. Los haitianos por sí solos no podrán pacificar su país y mucho menos garantizar las condiciones para establecer un mínimo de orden. Consecuentemente, lo más importante e inmediato es la seguridad en Haití.